Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arturo Bellos García y les vuelvo a traer Algarabia en 5 minutos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los artículos que salieron en nuestro especial de la locura comportada del guasón, o la Algarabia 181, y se trata de la terapia por electrochoques y la lobotomía. Como sabrán, la medicina hasta nuestros días ha pasado por muchos años y muchas prácticas que ahorita serían moralmente incorrectas y delicadas, por decirlo menos. Pero vamos a empezar tranquilos, ¿no? Con la terapia por electrochoques, que aún sigue siendo remedio para el trastorno de depresión mayor, la cantonia, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el síndrome maníaco. Y la cosa consiste así, ¿no? Es una máquina que tiene dos electrodos que generalmente se colocan en los glóbulos protales o parietales y lo que hacen es dar la corriente eléctrica y provoca convulsiones en el cuerpo. A veces son los dos electrodos, a veces es uno, depende que es más efectivo uno, pero dura más con dos. Pero todo esto es con el paciente previamente anestesiado y con el consentimiento del paciente, ¿no? O sea, está bien, sí, denme ese tratamiento, ¿no? Pero curiosamente, esta idea surgió desde el siglo XVI. Incluso propio Benjamin Franklin escribió acerca del tratamiento eléctrico de una mujer histérica, ¿no? O sea, que ya se estaba usando más o menos estas ideas de convulsiones a partir de electricidad. Pero este tratamiento no era más que usado en los manicomios británicos y fue hasta 1934 que ya se empezó a popularizar la edad de este tratamiento en general por el neuropsiquiatra húngaro, la Silas Meduna, que curiosamente pensaba que las convulsiones eran lo contrario a la esquizofrenia, cosa que no es cierta. Y a diferencia de empezar con electricidad, primero usaron sustancias que inducían las convulsiones, como el arcanfor, por ejemplo, y nada más usaba un relajante muscular y no una anestesia. Pero, bueno, imagínense, las convulsiones pueden hasta desgarrar músculos y fracturar huesos. Y así se fue popularizando la electroconvulsoterapia. Incluso el famoso escritor Ernest Hemingway recibió una y a los pocos días fue que decidió suicidarse. Entonces, la ONS dice que sí sirve y que se debe tener consentimiento para el tratamiento. Bueno, pues, ustedes sabrán, ¿no? Pero ahora, si de verdad quiere asustarse, aquí vamos con la lobotomía. ¿Qué es la lobotomía? Nada más con su estimología podemos ver lobos, lóbulo, domen, corte. Así es, agarran un cacho del cerebro, lo cortan y entonces mágicamente tus trastornos psicopatológicos van a desaparecer. Pero habrá que recordar que tenemos varios tipos de lóbulos, ¿no? Como ya lo había mencionado. Entonces, sí se cortan los de enfrente. Se dice que es una leucotomía. Leucos blanco, que es por eso del líquido que secreta el cerebro. O una lobectomía, que es de plano la extirpación de un cacho de seso. ¿Y quién fue el maníaco que se le ocurrió esta cosa? Bueno, pues, fueron dos portugueses en 1935. Egas Moins y Almeidas Lima. En el que le realizaron una lobectomía a un chimpancé. Y ya con eso dijeron que sí servía el tratamiento y que era muy fácil. Y adivinen qué, se popularizó. Pero la verdadera estrella de aquí fue el doctor Walter Freeman en los Estados Unidos. Que se dedicó a recorrer el país como auténtico sueño americano. De enseñar la lobotomía en hospitales y tratar a las personas. Una de esas personas fue la hermana mayor de John F. Kennedy. Rosemary Kennedy, que tenía diagnosticados unos episodios de ira durante su juventud. No sé qué. Pues llegó a este cuate, le volvió el seso y quedó jodida para toda su vida. Afortunadamente la lobotomía ya no se practica desde hace años. Porque quiénes usan oficio se le ocurre que cortar un cacho de sesos para alivianar todo el cacho. Para incluso inhabilitarte socialmente, tus funciones normales. En fin, pues ahí lo tiene. Qué ironía, ¿no? Que unos remedios en contra, unos remedios, tratamientos en contra de la locura termine siendo más loco que bueno, ¿no? Entonces, consiga su Algarabía 181 para más información. Que se sorprendan de más cosas lococholas.